El Cabildo de Morelia aprobó por unanimidad la donación de un área municipal ubicada en el fraccionamiento Arcos San Pedro al Cardenal Alberto Suárez Inda para la construcción de un centro de culto católico público. Un área municipal presentada por el parroquia de Santiago de Madrid, coloros del fraccionamiento Arcos San Pedro y Desarrollo Inmobiliario Conincio a la Sociedad de la Luna de Capital Variable con la finalidad de establecer un centro de culto público católico. En otro punto de la orden del día se llevó a cabo la toma de protesta de la regidora suplente Alma Janete Zarco García, quien ejercerá este puesto en lo que resta de la administración. Y desempeñar leal y patriógicamente el cargo de regidor del Honorable Ayuntamiento de Morelia que se le ha condenido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Sí, por eso. De igual forma, la regidora Leticia Farfán Vázquez presentó un escrito en el cual informa su reintegro como regidora desde el 4 de abril. Dicha licencia le fue otorgada el 9 de marzo y fue ampliada el 24 de ese mes para separarse de su cargo. Con información de Óscar Suárez, Informa Cuasar TV.